PODEMOS Hola, buenos días, yo me llamo Eduardo, algunos me conocéis, soy portavoz del Partido Cultural en Cantabria, en el Parlamento de Cantabria. Y bueno, mi situación, mi trayectoria fue la siguiente, yo había sido consumidor de cannabis recreativo toda mi vida, prácticamente desde los 15 o 16 años, había convivido con el cannabis de una manera absolutamente normal, porque lleva una actividad profesional normal, que los utilizaba para descansar, descansado, con mis amigos, igual que los consumen, alcohol, etcétera, perfectamente socializado, y tenía esa experiencia, bueno, hace 7 años o así, no, así no, hace 7 años, ahora mismo, dentro de unos meses, me diagnosticaron adecuada, adecuada, adecuada de pulmón, y comenté, pues, con los tratamientos habituales en el primer operado, en el primer operado, en el medio común derecho, los tratamientos habituales de quimioterapia, radioterapia, y en aquel momento ya, en una de las primeras consultas, yo comenté, porque lo había leído en internet, no tenía tampoco demasiada información sobre el cannabis, como sobre el uso medicinal del cannabis, le comenté a un oncólogo, que me estaba, en aquel momento, estaba sustituyendo a mi oncóloga titular, y le vi un tío joven, me pareció que era razonable hacerle la pregunta, de qué nos lo opinaría, de utilizar el cannabis para variar a los efectos que estaba haciendo en aquel momento, que eran fundamentalmente vómitos, malestar enorme, muchísimo cansado, etcétera, pero me miró como si hubiese aparecido un mamí por la consulta, y que más o menos me trató como una especie de imbécil, un médico que decía que hoy en día, que era un gasocrón, que había productos, que había medicamentos muy potentes, que aquí no era una adobada, etcétera, y realmente me dejé mal asesorar en ese sentido, porque no consumí cannabis, habría dejado el fumo al carajo en aquel momento, por el tipo de enfermedad, etcétera, y pasé los primeros, no sé, quizá, diez sesiones de ciclos de fisioterapia, y sesenta y tantos de radioterapia, pasándolo realmente muy mal. Hasta que un día, simplemente decidí a un amigo mío, cualquiera de mis amigos, podría proveerme en ese sentido, de que me dejara algo de hachís, que era hachís en aquel momento, ni siquiera, era marihuana, hachís que me dejara algo para tomarlo, porque no dormía, me ponían unas dosis altísimas de corticoides, para evitar los vómitos, los corticoides, hablo de utilizar 26 miligramos en tres días, una dosis elevadísima, el malestar era enorme. Entonces lo tomé, y yo noté, me encontraba mejor, me encontraba mucho mejor de ánimo, tenía apetito, fue un cambio sustancial, simplemente en el consumo de un solo porro, sino en el momento de la gran porro, que me había fumado, y lo mantuve, lo mantuve durante ese tiempo, ese consumo, y vi que mi calidad de vida mejoraba mucho. Entonces, un día, yendo a oncología, ya, cuando ya llevaba una recaída, bueno, ya tenía metástasis, una férmula que sigo teniendo, y se lo comenté a mi oncóloga, y me dijo, esta era mucho más razonable, y voy a estar mejor informada, porque me dijo, no, no, por supuesto, me parece muy bien, y me dijo, ya sabemos que los efectos son muy positivos para paliar los efectos secundarios que está haciendo con la medicación, y le dije, yo, y con él, ¿por qué no nos lo decís? Y me dijo, porque no puedo decirlo. Dice, no porque no pueda solo decirlo, sino porque al enfermo que viene, que no es alguien que conoce un poco el mundo del consumo de carnalis, etc., le estoy condenando a, ¿dónde buscas la medicación? ¿Qué medicación? No puedo, simplemente es una cuestión de que no tengo ningún canal para, digamos, poderle dar esa terapia de una manera normalizada, y sin que tenga que acudir a fuentes de suministro, etc., absolutamente arregladas, y que yo desconozco. Bueno, pues en aquel momento es cuando yo decidí ir a hacer público un poco mi situación. Tampoco le di mayor trascendencia, lo conté simplemente porque pensé que era importante contar que teníamos ahí un instrumento para vivir mejor. Yo no soy muy partidario de la gente que piensa que vivir es lo importante, lo importante es vivir bien, no vivir, durar. Yo he visto, he padecido a mi familia casos de gente que ha vivido mucho tiempo, enormemente mal. Entonces, por tanto, pensé que lo importante aquí era vivir, que no haya fallida de vida, y lo quise hacer público, y bueno, tú emociones a la repercusión, porque cuando eres de derechas y dices una de estas horas, parece ser que tiene mucha más repercusión, pues por una cuestión absolutamente cultural, entiendo, porque, bueno, hay gente de derechas que somos, no quiero ofender a nadie, pero hay gente de derechas que somos, pues, ateros, ¿sí? Y parece mentira, pero puede ser un problema. Yo no tengo nada en cuenta de la gente que quiera creer o que quiera creer, yo solo tengo en contra que me lo impongas, que me lo crea yo, o estoy en contra de que porque alguien cree algo tenga beneficios respecto a los que piensan que creen de otra manera. Bueno, pues, pero se puede ser derechas y se puede ser ateo, se puede ser derechas y estafa o de la eutanasia, parece una bobada, pero mi vida es mi vida, sea derechas o sea izquierdas, entonces, yo soy un firme de ser profesor del suicidio asistido y de la eutanasia, soy miembro, de hecho, de la sociedad de derecha muy indignamente de la sociedad de derecha, y también, pues, se puede ser derechas y pensar que hay instrumentos terapéuticos como el cannabis, que hay evidencias científicas, luego, porque, básicamente, en el tratamiento de muchas personas me han asesorado y llegado a conocerlo de una manera mucho más profunda, pero que hay instrumentos terapéuticos que ayudan a la vida y a la calidad de vida de los enfermos, entonces, eso no tiene nada que ver con la ideología. Y pensé que era lo único que pienso que puede ser importante de mi caso, porque a otros muchos que están padeciendo mucho más que yo, es el hecho de que, a veces, es importante que uno se dé cuenta que este no es un debate ideológico, es un debate que escapa de la ideología, es un debate que habla exclusivamente de los derechos individuales de las personas a tener salud y a tener bienestar. Entonces, bueno, es la única contribución que yo puedo aportar aquí, porque, realmente, mi caso es menos dramático, porque la gente que padece dolores, yo, afortunadamente, no los padezco, yo no recuerdo lo que es estar bien. Sé que había una época en mi vida que yo me encontraba bien. Ahora, cuando yo me encuentro bien, es como cuando vosotros os encontráis muy mal, la mayoría de vosotros. Y cuando me encuentro mal, pues es mucho peor. Pero, realmente, pues, simplemente, he querido contribuir así, y si eso ayuda a romper prejuicios y a romper barreras, pues me daré por satisfecho. Porque tampoco tengo mucho más que aportar que mi experiencia personal. Y, por supuesto, una experiencia personal que se han repetido muchísimo, a raíz de que, cuando lo he dicho, yo paso muchas horas esperando a mis consultas de epidemiología. La medicina actual es muy eficaz tratando enfermedades, pero no es muy eficaz tratando enfermos. De hecho, la última vez ya he puesto muchos espectadores automátiles que yo lo decía, y digo, bueno, pues esto parece muchísimo a la reacienda, o a los de las carnicerías. Y me decían los médicos, hombre, mejor que salir al pasillo y decir, Eduardo. Y digo, pues no. Yo me encontraba mejor cuando salían al pasillo y decían, Eduardo, me llamaban a mí. No me la llamaban al VR 749. Que entraba ahí y le decían, pues mira, te vas a poner esto y esto y esto. Y cuando yo les preguntaba, pero es que esto me está produciendo este efecto, no le daban importancia porque decían, pero con lo que tú tienes y estás tan mal. ¿Qué más da? Que no, 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 no. A mí me importa mucho más el bienestar que tengo los días que estoy bien, que la perspectiva de tiempo de vida o de esperanza de vida que tengo, nunca he preguntado cuánto me queda de vida. No lo quiero saber, porque además eso es una cuestión meramente estadística. Bueno, pues me quedará lo que me quede de esta sala, saldremos con esa apuesta mucho y a lo mejor algo mucho más antes que yo incluso. Podría ocurrir, pero a todos nosotros no estemos algo de acuerdo. Y es que queremos estar bien, ¿no? Entonces, si con eso yo puedo ayudar, pues bienvenido sea. Yo tengo un criterio especialmente mi técnico, y de una naturaleza, mi único criterio es que nadie tiene derecho a impedir el bienestar del resto de las personas, cuando además afecta exclusivamente a aspectos individuales, de libertad individual, ¿no? Entonces nadie tiene ese derecho. Y yo creo que hay que eliminar barreras para que otros nos quieran imponer por prejuicios el malestar. Es algo contra lo que creo que ellos estaremos todos aquí de acuerdo, en que hay que luchar, y que hay que luchar desde la oposición, en que estéis, y con las herramientas que tenga, yo afortunadamente, cuando digo una cosa, tiene una cierta trascendencia. Pues vamos a usarlo en ese sentido positivo, ¿eh? Porque tiene una cierta trascendencia, simplemente porque sorprende, pues ya es un caso importante. Lo cierto es que he pasado tantas horas, como os decía, en las consultas de oncología, esperando, y se me ha dirigido tanta gente de todo tipo de edades, de todo tipo de ideologías, simplemente a pedir asesoramiento. Yo me he sentido desbordar, yo me he tomado la ayuda de otras organizaciones, como de Sonociones, como el club de Cannabis, la bolera de Torralia, etcétera, gente a la que yo le puedo derivar, porque yo no soy médico, lo que uno puede decir es, te pueden ayudar aquí, te pueden ayudar allá, pero no os podéis hacer ni idea de la cantidad de gente tan dispar, de edades tan disparas, que se dirige a mí habitualmente para pedirme consejo porque está sufriendo. Y esa respuesta no la tiene que dar un individuo, esa respuesta, eso la tienen que dar las autoridades, la tiene que dar el sistema público de salud. Es el que tiene la obligación de dar esa respuesta a la persona que se encuentra mal. Entonces, bueno, es mantener simplemente esta noche de deciros que este ha sido mi caso, y yo mientras pueda, colaboraré siempre en buscar algo tan justo y tan ético como es que la gente pueda utilizar una herramienta terapéutica para encontrarse mejor, es nada más que eso. Yo no puedo decir nada. Quería agradecer con toda mi energía a Eduardo, porque creo que, bueno, además de defender esta regulación medicinal, él también defiende una regulación integral del cannabis, me parece súper importante que él haya abierto la brecha en el Partido Popular, es algo que, bueno, que nunca antes había pasado y quizás esto haya animado a otros de sus compañeros para que se manifiesten a favor. Creo que es fundamental que se entienda el consumo del cannabis y el padecimiento y el padecimiento de los pacientes como algo transversal al margen de cualquier ideología que aunque parece evidente, la realidad es que no es así. Y esos prejuicios a veces basados en el desconocimiento pues hacen que se den las situaciones más injustas y que tengamos que esperar y que sobre todo vosotros tengáis que esperar padeciendo este sufrimiento, ¿no? Entonces simplemente quería agradecerte, Eduardo, sinceramente y encantado de haberte podido conocer en persona. Yo hubo solo aportado dos cosillas. Es decir, hay cuestiones que son como son y que luego se plantean diferente por pura estrategia. Por pura estrategia entiendo que la punta de lanza es la regularización de la medicina porque curiosamente genera empatía. Es decir, nadie hay que ser absolutamente yo creo un sociópata para pensar en prohibir a los demás algo que desde el punto de vista de la salud le hace una aportación de salud tan grande como puede ser en este caso y está ya demostrado como es el tratamiento con cannabis de cantidad de dolencias o de paliarlo como paliativo de muchos de los secundarios. Eso la mayoría de la sociedad incluso el más cavernícola de la caverna más profunda generalmente lo entiende y lo asume evidentemente tú lo has dicho Bernardo antes yo soy absolutamente favorable a tener una reparación integral del consumo de cannabis básicamente por una cuestión a ver vamos a hacer un análisis simplemente racional o de lógica tenemos un estampo diferente y un parco y un parco entonces yo no tengo ningún problema entrar en ese bar y que me tenga que salir a gatas o acabar en la desvía con un coma de típico ni tengo ningún problema con comprarme un paquete de tabaco yo verdaderamente soy tan sumamente adicto al tabaco que tengo un cáncer de tumor en un coma si es así lo saben mis médicos es decir una cuestión de verdadera adicción yo he podido prescindir de fumar cannabis mucho tiempo y no he podido prescindir de fumar de tabaco y sin embargo hay publicidad entras etcétera etcétera que es menos dañina e incluso que tiene efectos terapéuticos sea ilegal y unas sustancias que no aportan nada desde el punto de vista de la salud pero si aportan mucho desde el punto de vista de la enfermedad sin embargo están socialmente aceptadas y además generan muchísimos recursos de reclamación al estado entonces es tan elemental que es difícil de argumentar a veces es difícil de argumentar contra cosas que son tan de sentido común que plantear lo contrario es imposible salvo desde lo que insisto desde un prejuicio absolutamente obstruzo y absurdo que hay en esta sociedad y que la mayoría de la gente no hemos entendido nunca nos hemos saltado a la torera pero que yo creo que ya la sociedad española está muy madura porque esta es una sociedad que en muchos aspectos yo creo que es ejemplarizante en cuanto a reconcipito de derechos de muchos tipos a muchos colectivos etc y sin embargo aquí se nos han colocado de una manera absolutamente absurda yo he recibido críticas enormes de compañeros de partido porque yo soy un borrello pero es que a esos compañeros de partido me sacan con cierta frecuencia de los guayas a gatas y socialmente parece ser que está bien visto y entonces tú dices pero de qué estamos hablando de qué estamos hablando pues en fin yo creo que la regulación de cannabis medicinal es una urgencia absoluta y que tenemos que evitar el padecimiento de muchísimas más personas pero evidentemente creo que hay que llegar a una regulación integral igual de la de cualquier otro tipo de sustancias con las que estamos muy bien perdona Eduardo no tenías no tenías que estar en el partido popular tenías que estar en Podemos verdaderamente alucino contigo alucino no me lo cuento tienes compañeros que te proveen compañeros que saben a gatas pero en qué partido estás bueno en todas las que saben no me lo puedo ver los compañeros que me proveen no son del partido popular sino que son amigos míos los hay de todo yo a ver yo mis amistades evidentemente lo último que espero de mis amistades es que piensen igual que yo muchos aspectos de la vida pero tú dices que están en Podemos bueno a ver yo estoy aquí hoy en Podemos porque estoy totalmente de acuerdo en lo que estoy planteando aquí en Podemos y me encontrarán en lo que estamos de acuerdo y no me encontrarán en lo que no estemos de acuerdo entonces entonces a lo mejor estamos hablando de la gestión de los residuos de Cantabria y a lo mejor ahí pues me encuentras perfectamente cómodo en las posiciones de mi partido y a lo mejor puedo tener un debate con la gente de Podemos o etcétera ¿no? pero hay aspectos en los que ningún partido ni nadie tiene derecho a indiscuirse en mi vida mis creencias profundas mis creencias personales el derecho a mi vida a la mía no a la tuya ni a esa no a la mía y el derecho a mi bienestar ahí no admito la injerencia de nadie y por tanto ahí soy muy firme en la defensa de mis derechos o los míos contra mi partido y contra quien sea ¿sabes lo que pasa Eduardo? que aparte de eso tu partido está ingieren en demasiadas cosas ¿me entiendes? eso es tu su parte general pero te la daré la razón pero te la daré la razón pero puedes verlo desde dos puntos de vista estratégicos puedes verlo es decir tú puedes salirte y desde fuera combatirlo o puedes combatirlo desde dentro y yo creo que con la transformación que se puede hacer yo hago por una derecha racional y europea que pueda ser conservadora en muchos aspectos pero que en otros tienen que salir de la caverna y la única manera de salir de la caverna es que alguien encienda esas teas y esas luces dentro de la caverna de verdad lo creo así sinceramente es una revolución de las actitudes individuales yo no soy imponente en esta mesa y no quería intervenir pero tengo que intervenir en este momento y es porque sí que es cierto que más allá de lo que un partido en conjunto pueda significar de cara hacia afuera los partidos tienen personas por un lado y tienen posiciones por otro y en este caso solamente quiero recordar que Cantabria tiene una ley de realojo y retorno que no tiene nada que ver con el cannabis que no tiene que ver tiene que ver con la salud de las personas pero de otra forma porque fuimos capaces de llegar a un acuerdo entre partidos tan distintos en otras materias como fue el Partido Popular Ciudadanos o nosotros obviamente en el 70 igual que quedó corta de los debates que tenemos en el Parlamento Eduardo y yo o cualquiera de los portavoces del Partido Popular y cualquiera de los portavoces de Podemos nos damos y con ganas porque tenemos una visión completamente distinta pero también es un poco ridículo el plantear que esas sinergias o esas condiciones a favor de poder llegar a acuerdos que mejoren a la vida de las personas tengamos que tener en cuenta la posición o la imagen que traslada a un partido hacia afuera o sea esas ventanitas de oportunidad que tenemos en aquellas cosas en las que coincidimos son las que tenemos que sacar adelante a mí me da exactamente igual que me apoye una iniciativa el Partido Popular el Partido Regionalista o el Partido Socialista si esa propuesta es buena y sale adelante entonces puedo llegar a entender desde la óptica o desde la lógica en el que planteas el debate que has abierto pero yo creo que esto y sobre todo en cuestiones que afectan tanto a la vida de las personas ya que a la calidad de las personas lo importante es generar una mayoría suficiente como para que esa propuesta salga adelante y en ese sentido y bueno yo le hablo un montón de veces con Eduardo para mí es una suerte que Eduardo es en el Parlamento no solo para esta para la de muerte digna llevamos una propuesta también de muerte digna y Eduardo y lo he reconocido muchas veces me ayudó a redactar esa propuesta que impulsé dentro del Parlamento entonces creo que también es un poco la hora de desmitificar a los partidos como un todo y empezar a aprovechar esos momentos de espacio de diálogo de consenso que pueden hacer mejorar la vida de las personas y bueno vamos una preguntilla más o alguna más bueno algún podente si necesitáis mover o levantaros con el cómodo con total libertad o sea moveros a vuestra necesidad bueno yo os quería comentar no sé si os fijasteis cuando salta este debate aquí en Cantabria el diario Montañés hizo una especie de artículo era muy grande y hablaba con prácticamente todos los servicios médicos debatidos bueno aparte de sacarme una foto de estas que tenéis cuando me tenéis el Parlamento hacen muchos festos entonces me sacaron una foto con la cara más anormal que se hubiera que contar como diciendo en fin no lo ponía pero podía decir un diputado que se le ha ido la olla del Partido Popular que no es más que verle la cara que es un anormal pues eso era bien independientemente de eso que eso es intranscendente lo cierto es que todos los servicios médicos a los que habían consultado neurólogos neurocirujanos oncólogos de muchas especialidades todos eran absolutos conocían las evidencias científicas eran absolutamente favorables primero a la investigación y a la práctica clínica con el cannabis el más beneficente era psiquiatría ¿por qué? bueno evidentemente por una razón porque los psiquiatras reciben digamos aquellos pacientes a los que tratan por los efectos secundarios que pueda tener en un momento de terminar cannabis que también los tiene es decir gente que pueda tener problemas de adicciones que pueda tener psicopatías que se han visto agravadas por el uso del cannabis entonces curiosamente eran los únicos que eran negativos porque veían aquella perspectiva del uso que lógicamente hay que entender que también tiene sus efectos secundarios y que tiene sus contras veían ese aspecto pero el resto era significativo que todos los servicios eran absolutamente favorables conocían ya las evidencias pero da lo mismo es decir ellos están más que nosotros sujetos a una legislación que no pueden vulnerar porque se están jugando su propia carrera profesional propia existencia entonces lo importante y lo que es fundamental de la regulación entre otras cosas es abrir las puertas a que todo el estamento médico pueda hacer investigación pueda por supuesto hacer desayos clínicos y pueda trabajar con los pacientes de una manera como lo haría con cualquier otra sustancia ni más ni menos entonces eso es lo que quería llamarles un poquito la atención desde el punto de vista de que la opinión pública está sumamente madura mucho más de lo que nosotros creemos pero a mí no me sorprende la postura de mi partido y yo sé dónde estoy pero sí me sorprende la postura de otros partidos que supuestamente son progresistas y que son absolutamente racionales en esta materia no, no que no venía que hacer política ni mucho menos pero me sorprende sinceramente mucho más porque bueno cada uno sabe dónde estás y sabe de qué respira la gente con la que estás de qué materia pero gente que yo suponía que sería mucho más progresista en este tipo de visión en un aspecto como este concretamente de lo que estamos hablando hoy en esta jornada sin embargo es sumamente reaccionaria en sus planteamientos y a mí eso me sorprende porque si no el partido popular o lo que pueda pensar el partido popular podría llegar a ser incluso irrelevante socialmente o minoritario socialmente y sin embargo a la hora de la verdad por mucho que los discursos sean los que sean no es una postura minoritaria porque tiene el apoyo de otras formaciones que curiosamente con sus actitudes vulneran lo que teóricamente dicen en privado y eso sí que me preocupa más porque al final las decisiones son decisiones de las mayorías a mí me da igual como si conforme una mayoría si la mayoría es razonable y va en la dirección correcta por eso me decías de hacer un vídeo por supuesto cuando quieras es decir yo no tengo ningún problema en estas alturas de la vida como podéis comprender pues digo lo que pienso aquí en Lima y desde luego cuando tengo una cosa muy clara lo he hecho siempre y bueno y me ha ido como me ha ido que no está mal pero quiero decirte que desde luego contad con el apoyo y ya veis que yo estoy aquí encantado y además son los que no lo he dicho antes y aprovecho para deciros que os agradezco mucho que bueno están en la sede de Podemos precisamente desde mi postura política pero es que yo creo que la política se hace así yo creo que se hace así entonces bueno pues gracias gracias